Durante tres meses, funcionarios de la Fiscalía General recorrieron siete departamentos para socializar las actividades judiciales e investigativas realizadas en contra de los delitos que afectan la infancia y la adolescencia. La Fiscalía General de la Nación avanza con la estrategia institucional Ruta del Niño, liderada por el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para los Delitos que Afectan a Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres y el Programa de Prevención Social del Delito Futuro Colombia. Esta iniciativa tiene como propósito crear espacios de acercamiento y socialización con la comunidad educativa, personeros, representantes estudiantiles, integrantes de las escuelas de padres y demás interesados que intervienen en la protección y prevención de los delitos que afectan a los menores. Se realizaron siete foros regionales en diferentes partes del país y se impulsaron más de 500 actividades investigativas con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en contextos escolares y otros escenarios. Gracias. Gracias.